Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Soy DazzleGamer, esto es porquerión, así que vamos a continuar con esta apasionante aventura de risas y humor. Encontramos ahora una poción. Uy, ese personaje, qué raro. Ey, nunca te he visto por aquí. Me presento, soy Ash Mostaza, ¿y tú? Mi nombre es Trey, me parece ser la única persona normal que he visto por aquí. No te creas, yo era igual que todos estos pendejetes, luego crecí y mírame ahora. Soy un vago sin trabajo y sin hogar. Qué lástima, tío. Ten, para que te compres algo, no me digas que hemos perdido dinero. Bueno, acabo de donarle dinero y él nos acaba de regalar un arma. Bueno, mejor que tener porqueriones, ya sabéis que aquí los Pokémon son porqueriones. Tenemos aquí el gimnasio, pero vamos a curiosear un poquito por aquí. A ver, si no tomas Coca-Cola no será sexy y morirá virgen. Bueno, entonces no tenemos problema porque de aquí creo que todos hemos probado la Coca-Cola, ¿no? Entonces no hay lío. A ver, no, no pasa nada con el cartel. Yo soy más de 7A. ¿Y ustedes qué refrezco, Bustamá? Bueno, si me tengo que dar con uno, me quedo con el de mi tierra. Con el clipper de fresa. Qué rico está. Vamos a entrar al gimnasio. Uy, madre mía. Genial, yo soy así de su normal. Soy experta en encontrar estas cosas. Es que es genial. Mira, esto no es un Pop Ranger rojo. ¿Habéis visto qué manera tan genial y fantástica tengo de pronunciarlo? Lo sé, lo sé. ¿Con qué tú te atreves a retar al gran Power Ranger? Pues esto no te saldrá gratis, tío. ¿O qué? ¿Has entrenado bien a tus porqueriones? No me vengas con mamadas. Si te rompo tu madre, será por mí mismo. Así que vamos a pegarle una paliza gitana sin Pokémon. ¿Para qué? ¿Para qué queremos porqueriones? A ver, lucha. Atacar. Pokéataque. Vamos a atacar. ¡No podrás contra mí! Me está atacando ahí. Toma. Oh, eso fue un golpe directo a la zona genital. Vamos a poner Pokéataque. A ver qué es. Rata eléctrica. Imagino que será enviar a Pikachu. O metralleta. Vamos, metralleta. ¡Hala, qué hostia! ¡Toma, toma, toma! Genial, genial. ¿Qué? ¿Ya palmeé? ¿Eres pendejo? ¿Has muerto? ¿En serio? ¡Oh, poned! ¿Pero por qué este juego siempre consigue hacer que yo pierda tan rápido? ¡Órale! Están televisando la E3 en directo. ¡Es Ridge Racer! ¡Ridge Racer! ¿Te acuerdas de esa? Vale, déjame, déjame ir a la frente. ¡Vale! ¡A ver, miren los grillos de fondo! ¡Oh! Esto trae recuerdos. No sé si es solo yo, pero aquí hay... ¡Vamos unas caras aquí de gozo, de alegría! ¡Ups! Perrea, per... LOL. Vale, así que supuestamente, solamente podemos... Lo siguiente que hay que hacer es vencer al gimnasio, ¿no? Vamos aquí dentro a ver qué hay. Pienso que la tía Juancho es sexy. Los dulces están ricos, pero caros. ¡Qué guapa es la tía Juancho! Hola, tía Juancho. Hola, soy la tía Juancho. Nunca te he visto por aquí, guapo. Sí. Soy extranjero. Bien, habrá más tiempo para conocernos. Mientras tanto, ¿quieres dulce? ¡Uh! ¡Épale! Vamos a ponerle que sí queremos dulce. A ver qué nos va a dar. Un besito o algo. Tengo un dulce. Bye. ¿Y ya está? ¿Adiós? ¿Un bye? ¿Con eso lo dejas todo? Vale, pues nada. Pues me llevo el dulce, al menos. Un cibercafé. Bienvenido a mi cibercafé. Tejo del hoyo. Por el momento todas las máquinas están ocupadas. Ven más tarde. Esto es sencillo. Fuera, fuera bicho. Viendo el chiquichiqui. LOL. El chiquichiqui mola mucho. No, no joda. Estoy loggeando al, no sé. Aquí, venga, vamos. Vale. LOL. Randy Orton. Pues, a mí me gusta... Ay, ¿cómo se llamaba? Rey Misterio. Rey Misterio, me encanta. Rey Misterio. Wow. Qué gozadera, Perlo. Como es pequeñito como yo, pues me siento... No sé. Sincronizada, en sincronía. Venga, rata eléctrica. Te elijo a ti. Sí, hemos ganado a Randy Orton. Dios. Contra mi persona. Batista. Ah, también me gusta. Mucho también. La verdad es que sí, a mí me... Hola. Wow, no sé que tengo miedo. Vale. Uff, uff, uff. Uff. Te hace el bombazo, toma ya. Oye, cómo mola el juego este, eh. Desde aquí, mi felicitación es más sincera al creador del juego, que además me agregó en Twitter y hemos hablado un poquito. Así que, de verdad, que está genial, eh. Yo tengo un problema con los peluches. Peluche que quiero... Digo, peluche que veo, peluche que quiero. ¡Ay, coño, que me ha matado por quedarme hablando! ¡Me cago en la mierda! ¡Joder! ¡Me cago en la...! ¡Ay, Dios! ¿Por qué poco, joder? Acabo de ver mi vida pasar en diapositivas. Así que... ¡Poki Ataque! ¿Por qué no te callas? ¡Oh, qué frase tan mítica! ¡Uy! ¿Lol? ¿Trell esquivó? ¿Trell esquivó? ¡Genial! Toma, rata eléctrica. Vete al ataque. ¡Dios! ¡Dios, un ataque y lo maté! ¡Genial! Pues lo que yo te diga. Para eso subí a nivel 4. Yo aquí me he enfrentado a todo el mundo. Para esto. ¡Ay, qué fácil al final! Me has pateado el culo. Lo sé. ¿Tienes esta medalla hecha en chica? No, gracias. Quédatela. ¡No, pero cógela! ¡Yo la quiero! Vamos a hablar con él. Me pateaste el culo. ¡Cabronazo! ¡Uy! Uf, uf, uf. Esto no me digas que son más combates porque voy a guardar la partida, pero... ¡No! No me deja guardar la partida. ¿Por qué no me dejas? Oh, no, 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 no. Esto es una trampa mortal. Como eso se va a combatir, esto es una trampa gitana. O sea... Mi patito tiene hambre. ¡No me jodas! ¿Por qué? ¡Lol! ¿Eso es el patito? ¿Un alien? ¿Su patito es un alien? ¿Alguien muerde? ¡Buah! ¡Ah, vale! Acabo de pensar primero. Acabo de ganar al patito. Fuera de aquí. ¡Ah, pendejo! Me gusta el sushi. ¡Mmm! ¡A mí las croquetas! ¡Lol! ¡Medabots! ¡Me encanta! ¿Alguien de aquí conoce Medabots, no? Supongo que sí, que ha visto la serie. ¡Ah, me encanta! O sea... Yo me paso hasta el juego de la Game Boy. Creo que de la Advance. Me encanta. O sea, está genial. Lo siento. Prepussy. Bueno. Vamos a matarle... ¡Lol! Podemos pegarles a ambos. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a quitar... ¡Ya valiste madre! ¡Oh! La música de fondo. ¡Épico! Venga, venga. A tope. Venga. Ahora es el momento del subidón. Ahora cuando tenemos que matar a esta guarra. ¡Con el ataque mágico! ¡Con la rata eléctrica! Lo siento. Te voy a te mojar un poquito el pelo. Te voy a quedar eléctrico. ¡Uy! Ya no me quedan más. ¡Ah, ya está! Ha ganado el combate. Ahora me toca a mí, ¿no? ¡Klectoris! Vale. Para ir a la otra ciudad tienes que pasar por la cueva. ¡No! ¡Odio las cuevas! En cada Pokémon odio las cuevas. La cueva del borracho Benito Camela. Esta ciudad es un pueblo fantasma. ¿Dónde estarán todos? ¡Packman City! ¡Y no me deja guardar! Y ahora llegará un nuevo creepypasta hecho en Ciudad Fantasma. Ciudad Pac-Man. ¡Hola Chocomo! ¡Cómo rico! ¡No! ¡No quiero montarte! ¡No quiero montarte! ¡Hola! No, irás a picotear la... ¡Oye! No me dejes mover. ¡Oh, oh! ¡Joder! ¡Un Chocomo! ¡Matar para comer su carne! No, dejar libre. Ve libre como el viento fuerte. ¡Gracias por ver el video!